Venga todo, venga Los ángeles, azules y viven a los ángeles Ahora ves que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor, te han entregado Yo por eso que vivo, necesito tu calor Ahora ves que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor, te han entregado Yo por eso que vivo, necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Olé, lé, lé, lé Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Olé y lé ¡Venga! ¡Venga!